Libre de bobos, pendejos, de ellos yo me mantengo lejos En el juego peligroso como el fuego, siempre firme desde luego, así es No me mezclo con basura, esos pinches culeros no tienen cura Falsos cobardes, maricas desde la cuna, posibilidad de entrar en mi círculo no tiene ninguna A falta de clase, estilo y talento, para muchos esto es moda y para mi es un sentimiento Lejos de ti yo me encuentro, no me busques que te enfrento y me pongo muy violento Los quiero lejos de mi, no me gusta la gente que no me deja tranquilo vivir Maricones envidiosos, entre mas altos llego mas se ponen celosos Esto es escandaloso, me mantengo al margen de su mierda Que es realmente algo penoso I'm sucker free G In the day Libre de bobos I'm sucker free I'm sucker free In the night All day Every day I'm sucker free 100% real En mi juego del rap No me pueden parar Me quieren pegar Me quieren fumar Pero yo no los voy a dejar Soy instagram c Fuck my enemies Libre de bobos Sucker free Libre de bobos Sucker free No me interesa esa mierda Comprendan Me mantengo al margen de toda su basura Tengo mi postura No son de mi mando No entienden lo que hablo En mi juego estoy al mando Y voy despedazando Al que anda buscando Los kilos de rap Que traigo de mi tierra Sureña Me estilo que suena y quema A todos los bobos Que andan por rumores Y malas acciones Oye reacciones Soy inmortal Grabando mi vida En las melodías Que inspiran mi estilo real Dale A mi cara I'm sucker free Every day Libre de bobos Libre de bobos I'm sucker free I'm sucker free I'm sucker free I'm sucker free In the night And it's alright I'm sucker free Libre de bobos Libre de bobos All day every day All day every day Su sir fa In the night In the night über name 2006 01 05 XXX北 XXX — X XXXI